Coco, Coco, Turis, Luna, uy qué bueno, mira. Son mi terapia, yo estoy un día sin ellos y me falta algo, porque me hacen reír, me hacen salir a la calle. Como escuchan, Turis, Coco y Luna son terapéuticos. A Laura le han ayudado a salir tras una operación y a su madre le dan algo que no se vende en las farmacias, un antídoto contra la soledad. Cariño y compañía también. Es verdad, cuando se la ha llevado a los tres me quedo sola y aburrida. Cuando se quedó esta conmigo, pues me da compañía mucho. Siento como que hay alguien en casa. Venga, vámonos cariño mío. A Pitu le rescataron de un contenedor. Ahora es ella la que ha salvado a Pepi de caer en una depresión. Yo me sentí a veces sola e incluso he estado mala con un poquito de depresión y ellos es que lo notan y lo captan. Se van a tu lado y te dan ese cariño y te ponen con la carita así mirándote como si no te pasa algo y no se quitan. ¡Ay, mi chico, madre! ¡Pitu, mi niña! Después que la abrace, la abrace es como, yo qué sé, es como esa confianza y esa... Estoy protegida, estoy protegida. ¡Hola, Luna! ¡Hola, hola! ¡Ay! Esta perrita tan entregada, Luna, se ha convertido en la mejor enfermera para Reyes. Cuando he estado mala, has estado todos los días conmigo. ¿Todos los días? ¿Allí al pie de la cama? Aquí al lado de la cama. El hecho de tener a Luna, creo que también has conocido a mucha gente, ¿no? Hay un grupo de amigos. Y no, como a mucha gente, se paran, la miran, me preguntan. La verdad es que está demostrado científicamente que funcionan como terapia para personas mayores, personas que tienen algún tipo de discapacidad, gente que tiene depresión, que ha entrado en una pequeña depresión. La verdad es que solamente el hecho del contacto con la mascota es bastante terapéutico, es muy relajante, te da muchísimo cariño y, aparte, el hecho de que tengas tú la responsabilidad de una vida, pues hay para ciertas personas, ciertas menosvalías, que eso es muy importante. ¡Ey! ¡Ey! ¡Isis! La colita de Isis nos dice que está contenta. Lo que no cuenta es cuánto pudo ayudar a su amo. No quería ir al hospital a hacerse rehabilitación ni nada, ni quería que yo se la hiciera, porque soy fisioterapeuta, pero no quería. Y entonces, pues, le dije, pues, tienes que salir con el perro. Salía todas las mañanas a las ocho de la mañana, pasea por el pueblo con él. El perro ya, cuando lo acostumbró al tercer día, ya el perro lo obligaba a salir. Y luego, pues, le decía yo que jugara con él en el jardín, que se moviera para que fuera saliendo de... ¿Podemos decir que el perro hizo de fisioterapeuta? Sí, sí. ¿Dónde va Lula? Se pelea por la perra. Hoy se lleva más. ¿Esto? Ella se quita su padre. Mira, aunque puedes venir cabreado del trabajo, que cuando te quitas tres minutos con ellos... Se te quitan ya todos los genios, ¿verdad? Cualquier tontería que les hagas es que acabas riendo con ellos. Lo han visto. Son como una medicina, pero no hay que leer el prospecto ni consultar a su farmacéutico. La fórmula es inocua y recomendable. Tan solo 100% cariño.